Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Uncharted. En el capítulo pasado nos quedó en esta parte donde encontramos el pueblo de los muertos, algo así. Pero estamos en el capítulo que se llama Bajo Tierra, así que obviamente como la serie Bajo Tierra no sé si ustedes la vieron. A ver, vamos para acá. ¡Ay! No me esperaba que se iba a caer, eh. No, espérame. Vamos para acá, vamos para acá. A ver, ¿y ahora qué? Ah. Primera muerte. Es que no lo hice a propósito, no sé cómo se pasa esta parte. No, espérame. A ver, mierda de safety. Puta vida. Maqueta de safety. A ver. Ok. Vamos para acá. Vamos para acá. Bien. Ahí. Uh, ojito en esta parte, eh. Acá hay enemigos. Ah, que no es el máximo de balas. A ver. No. No. Ah, genial. Ah. Ah, no, a mi mamá. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no, a mi mamá. Dale, esa fue en la cabeza, a mi no me engañas, fuera, dame el x2 de balas, mira que tengo el máximo me parece, ok, máximo, bien, así que este es el máximo de balas que podemos llevar, listo, yo pensé que eran más, y ahora, sé que debemos ir por ahí arriba, pero no sé por dónde, tengo que, ay, ay, no dije nada, ok, vamos, a ver qué nos espera, porque seguro algo de los muertos debe haber, no puede ser que no haya nada, bien, son muchos enemigos, eh, si tuvieron, si, headshot, headshot, meto con este de ahí, muerto, no, fue muerto, ahí, muy bien, ok, acabo de usar la M, ok, nada, ahí, fuera, fuera, dos, la cubierto, listo, oh cielo, listo, 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 un poquito que escuché a otro, muy bien, está por acá, está por acá, de paso abrimos esto ok de esta parte me acuerdo mucho porque esta parte la jugué como un trillón de veces ok mejor me pongo a cargar todo justo a 47 balas mi número no te la puedo creer miren ahora no tengo mucho tiempo eh oh cielos estos tipos están en todas partes hareshot sentado dale otro tiro mas falso que yo ala le quería hacer un combo pero no me salió y la cabeza contra la contra la pared a ver que tenemos por acá o parkour ok ok saltamos para acá subimos y saltamos bien así me gusta esto es totalmente inaceptable que es lo que quieres de mi román mis hombres están siendo masacrados me resulta difícil creer que solo un hombre puede deshacerse de todo tu grupo no es solo drake maldición hablo en serio esta isla esta maldita suficiente toma a tu patético grupo y vete espera tu no puedes dejarme afuera quiero mi parte del oro tu parte eddie era a cambio de que hicieras lo que te había pedido me dijiste que tenias a drake encerrado y la isla asegurada no esas son excusas román y tu lo sabes hemos terminado señor raya de ahí cabo matia ya lo si alan podrías recordarme porque contrataste a ese idiota supersticioso querias a alguien barato bueno se obtiene lo que se paga supongo y que pasa contigo navarro vales lo que te estoy pagando la cripta esta aqui sin duda si podemos confiar en salivan lo cual no podemos mira sabe que lo mataremos y miente no seas estupido sabe que lo mataremos apenas hallemos el tesoro no tiene motivos para decir la verdad de verdad navarro a veces creo que dejaste el cerebro en aquella pocilga en la que te encontre solo necesito un poco más de tiempo la búsqueda de este tesoro tuyo resulta más problemática de lo que probablemente valga te aseguro el dorado vale mucho más de lo que puedas imaginar más te vale ok parece que la están llevando perfectamente bien lo están tratando muy bien a Eddy me dijeron ok yo me voy poniendo a cubierto porque yo no quiero que me venga uno de los chabones de estos y me mate ok acabo de ir con el chile por las dudas ok salimos vamos a salir afuera no vamos no vamos a salir para adentro capítulo 15 tras la pista del tesoro ok ah esta parte me acuerdo esta parte me acuerdo vamos por acá a ver me voy a cambiar de hombro porque estoy más acostumbrado a este hombro si me lo tengo que cambiar voy a este ok tenemos que venir acá si ustedes no jugaron este juego vean este video y guíense osea modo mira de video y se guían por donde yo estoy siendo ok nos balanceamos bien no te das la vuelta Greg estoy muy acostumbrado a llamarlo Nathan no Drake así de una como le dice Navarro Navarro eh Román Román y Coso y Eddy igual eran colegas creo no se si en un juego lo dijeron lo di dijeron que eran colegas pero ni idea yo eh que no se si en un juego lo dijeron otro más para abajo si acá hay gente no se si en un juego lo dijeron me cagué todo uh tomate doble headset fuera bien fuera bien bien oh cielos donde el hombro no y encima justo lo maté no te puedo creer que me caí me copias si sal y estoy yendo en círculos aquí bien la chica y yo estuvimos leyendo algunos de los libros aquí abajo y parece que hay una suerte de galería secreta en la parte superior de la iglesia puedes llegar ahí eso creo si bien llámanos y encuentras algo no puedo creer ah no puedo seguir por acá ay me asusté pensé que no tenía para volver pensé que no tenía para volver gente si yo digo no la cagué ya se termina el capítulo acá pero no 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 zafó 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 el capítulo ok balas 4 balas ok para tener el máximo y creo que está buenaldo y creo que es por acá no por acá no es no por acá no es por donde que que me han perdido que esté en el orto mmm no debería ser de abajo eh o deberíamos ir a la iglesia si yo he ido de ir de volver a la iglesia ok bueno vamos a tener que volver a la iglesia parece ok por acá no es ok es por acá parece ah no pero si está acá cerrado voy a tener que pasar de una ah no se rompió ah y ahora donde mierda voy si me has perdido uno uno estoy perdido o dos no me acuerdo a donde ir a ver uff vale suicidarme voy a hacer todo de vuelta porque o tal vez era por atrás mío a ver voy a volver a ver venimos acá ok y subimos por ahí para detrás mío a ver acá era donde estábamos no no ah ya me acordé ya me acordé ya me acordé era por acá creo era por acá creo si subiendo por ahí arriba pero como era para llegar no por ahí no era sé que era por acá pero ah mira ahí está ahí está delentado creo pero como era para llegar hasta ahí saltando creo que era por acá gente si me equivoco por favor corríganme en los comentarios porque estoy más perdido o no no llego sé que por acá había algo para subir pero no va a ser nada me suicido listo me suicido me suicido por donde por donde era a ver por acá vengo ay que boludo parece acá creo que no vine si es el principio pero no tendré que vender por acá por ahí me da una pista estaba re perdido ah mira estamos del otro lado ah mira y mira que dije que era por acá ok y mira que dije que era por acá pero me re perdí bien fuera una mo- esta cual es? la sas- uh esta pega mucho pero me voy a quedar con esto ok tiene que ser esa ok bueno hay que activar me acuerdo dos llaves están a los costados así que bien porque todo acá se rompe ok tenemos que venir para acá no para ahí no drake Nathan dale bien ya cuando venga el un charted 4 o el hay dos que me gustaron a mí el 2 no el 2 no el 2 no me gustó muchísimo me gustaron el 4 y el 3 a mí el 1 y el 2 están empatados ponele a ver vengo para acá que más acostumbrado a hacer el que tengo más cerca bien saltamos a ver hay una llave ahí y otra llave por ahí así que habría que bajarlos los dos bien una abajo ah pensé que me caí y ahí tenía que hacer todo de vuelta ok saltamos para acá saltamos bien ahora esta parte tienen que tener mucho cuidado porque se pueden terminar cayendo bien no puedo saltar directamente para allá a ver esto nunca lo hice eh mmm si puedo mira no era necesario dar la vuelta listo y ahora para donde era creo que era dando la vuelta eh si era dando la vuelta vamos por acá ok y ahora saltamos ah dios bueno hola tiene que ser una broma hey salí estoy aquí estoy aquí a ver a ver si estás hablando de ir a los tiros me ocupo yo eh yo yo la tiro acá me acuerdo que había un francotirador así que los puedo bajar tranquilamente pero lo malo es que no es silenciador así que a los tiros será bien salivan ha escapado separense encuéntrenlo ahora bien lo saco lo saco lo saco lo saco uff mira acá esta el franco ok me vieron andate a cagar bueno vamos a tener que hacerlo a francotirador tengo un enemigo por ahí no lo voy a bajar ostia me voy a escupar de los uff de lanzagranaderos y obvio me abajo otro abajo donde esta el de lanzagranaderos nada hay que ir bien abajo ok me quedan dos balas el problema es aunque no voy a usar alguien fuera no puedo agarrar este tiro fuera puta vida ahí ok me voy a cambiar a la M acá viene el master como hay AI3 bien no el de la YOTO no fuera bien bien nos cargamos de todos uff estuvo cerca hey hey sabía que podías hacerlo muchacho que es lo que sigue no se voy descubriendo sobre la marcha definitivamente este es el lugar indicado aunque un momento hay algo relacionado con estos símbolos si mira el ancla esta bien el libro debe de estar arriba a ver libro román y navarro realmente han destruido este lugar flechas para arriba si estas flechas para arriba eh listo copa arriba a ver donde esta la copa ok la copa esta bien corona arriba arriba está bien serpiente la cabeza mirando hacia acá listo y la concha marina mirando hacia abajo ok bien parece que vamos bien si atentos que piensas de esto no lo sé quizá no haya salida espera parece que podría haber un pasadizo por aquí que demonios fue eso salizando ahí es una tapa salivan estás bien sal sal sí estoy bien sigo entero aunque me hiciste caer de culo sí bueno mejor vuélvete a la biblioteca tendremos que buscar otra forma de salir bien el único camino es hacia adelante sí capítulo 16 la cámara del tesoro ok qué es este lugar una manera realmente elaborada de esconder el maldito tesoro es increíble wow es increíble ok ok mapa había que seguir los números 2 hay que seguir el 2 el 5 y creo que es el 7 ok un 2 para allá 5 y vamos por acá no, este no 5 para arriba bien ahí ok hay que tirar esto primero presionamos el ángulo bien ahí hay un 2 que nos dice que le basamos fuera de la izquierda está pasando algo Nate, ¿qué hiciste eso? como se empezaron a moverte aquí abajo no no esas cosas las doy hay un 2 que me dice que vaya para allá pero acá hay un no, yo voy a seguir yo voy a seguir por acá a no ser que ahí sea donde nos marca el 2 ok agar no sé que el número es un 6 ok pasamos 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 ay roso ok número 2 le r Nate solo faltaría eso no me siento más en usar todo de cero impresionante ok ok y vamos para arriba me tardé 1 2 3 1 2 3 ok ahí bien Sally, ¿me copias? maldición maldición ok este para allá lo voy a pasar ok así lo paso más fácil y ahora, ¿qué número me marca? huracán ok numéro 2 ok Número 5 ¡Uy! a ver 1, 2 caí re duro ok que es para acá es para acá y el fuego es dentro ok esta re complicado 1,2,3,y,1,2,3,y,y,ay como chafé por la policial circulo esta bien, estoy bien este mediodía 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, por allá, ay, fuck, ok, ok, venimos por acá, bien, 5, para arriba, listo, soy Z, la, 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 ok, me acuerdo que en este juego había una parte que era de terror, creo que es esa, eh, ¿vieron algo que se movió ahí?, ¿vieron algo que se movió ahí?, yo lo vi, yo lo vi, ustedes lo vieron y yo también, a ver, número, este que número es?, número 3, ok, entonces no voy por ahí, ok, vamos por acá, eh, topió a la Elena?, a ver, ahora por donde, ah, mira, por acá, hay una cadena, ok, ya, vamos, gracias, Nate, no, por nada, algo está pasando acá, eh?, a ver, seguro, no, Eddy, el último con vida se queda con el oro, perdiste, maten a los dos, no, el último con vida, viste, ya vas a ser el único que va a morir, creo, eh, viste, con batcho, sí, no, Vamos a dar el azómate Fuera Azómate campeón Listo muerto Fuera Hostia, cuidado con este Liada matutina Todos están a una bala cruz Rey que existe para login Y bala Qué raro eh Ah, ya cae, ya cae, ya cae Bien, bien, tenia pull A la onda, es una cosa eh Dale, sacó la cabeza Listo Cuidado que Cuidado que hay más gente eh No solo están estos Hay uno que me pegó un cagazo que está atrás de una escalera Bien, Fuera Ay Me la está liando de una forma Bien Corre Corre No mires atrás No mires atrás No mires atrás Grump it Corre, fore Espero que Espero que estoy llenando un lado Se la dejaron saliendo muy atrás Ok, hay un enemigo ahí Justo donde apuntó Bien, fuera Para donde Esto es el número Número Bien, 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 bien Ok Esto nos está llenando a algún lugar parece Bien, 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 bien Oh, Dios No hay nada aquí Siempre es lo mismo No Es Drake Nunca lo encontró Él solo Murió aquí No No Adiós a la grandeza Desperdició su vida Por nada Nate ¿Estás listo para seguir? Sí Más que nunca Dios Qué heavy Tiene que haber una salida de aquí Capítulo 17 El corazón del tesoro Parece que allá arriba hay una suerte de maquinaria Ok, venimos acá Oye, hay una escalera Ven Creo que puedo alcanzarla si me das un empujón A ver Me voy a correr un poquito ¿Puedes alcanzarla? Dale, Elena Vale, Elena Monta cargas o algo así Hay una cuerda Intentaré bajártela Oh Veo un túnel Podemos salir por aquí Hola, chicos Tranquilo, Eddie Tranquilo Tranquilo ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿No los viste? Oh, no Oh, Dios No Estamos atrapados Dios ¿Qué es eso? Moriremos ¡Es nuestro fin! ¡Shh! ¡No! 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 Los de Drown ¡Dení vuelve aquí! Uy, ya sé cómo se va a sumar el título de hoy No te vayas Los de Drown Los de Drown aparecen Quiero que sepas qué Te odio con toda alma El sentimiento es mutuo Terminemos con esto Vamos 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 contra los de Drown ¿Qué pasa que te acuerdas aquí? ¡Ápido! Ah, es automático de ahora, eh. No, no cargues con cuadrado. Ah, se mueren de dos tíos. Muy débiles. Voy a ir a N4, boludo. O los bichos más locos del... Ah, eso está muy complicado, no puedo hablar. Son muchos. Son muchos, dice. Son muchísimos. Bien. ¿Kunyok? ¿Se llaman? Ah, no. Perfín. ¡Eddie! ¡Eddie, aguanta! ¡Ah! No. Que eso solo. No tiene que ser una broma. ¡Helena, apúrate! ¡Kunyok! Que eso solo. Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Con todo lo que pasamos podemos. Ahí están. Con todo lo que pasamos vos y yo podemos. Esto. ¡Ah, hijo mío! Me cagué. Ok, escopeta cargada. ¡Fuera! Yo reparto escopeta cargada. Yo reparto escopeta cargada. ¡Lo tengo! ¡Se mueve! ¡Vale, móvelo! Creo que me voy a llevar la ata, eh. Me voy a llevar la ata. Espérame. ¡Fuera! ¡Vamos, Nate! ¡Ah, miércoles! ¡Muévela! Bien, 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 bien. ¡Corre! ¡Dale, Elena, corre! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¿Cuántos cuños eran esas cosas? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Nate! ¡Bien! No creo que puedan vaciar por aquí. ¡Nate! ¿Qué? ¿Dónde estamos? No estoy seguro. ¡Ve! ¡Wow! Esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, ven, mira esto. Lo encontraron. Debieron haber entrado en la cripta y vaciarla. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio con todo esto? No lo sé. Pero no tiene sentido. Si allí es donde está la estatua ahora... ¡Oh, cielos! ¡Estaríamos justo encima de ella! Creo que por aquí saldremos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de luz. ¡Diablos! Sabes, creo que si vamos a la sala del generador, podríamos conectar la corriente. Primero hay que ver cómo salir de aquí. Espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida. Buen trabajo. Sí. Muy bien, vámonos. No. Ahora es tu turno, vaquero. ¿Qué quieres decir? Nate, sabes que no puedo saltar por ahí. No hay manera de que te deje aquí sola con esas cosas. No tienes selección. Solo, ve a conectar la corriente. Regresa por mí y luego... Nos largamos de aquí, ¿sí? Solo, vete. Volveré enseguida. Sí. Entonces, activen la campanita que subo videos casi todos los días. Me trabé ahí. Compartan el video si les gustó. Gente, les voy a dejar mis redes sociales al final. Nos vemos en el siguiente capítulo y... ¡Chau!